bien vamos a entrar ahora en el área personal es una cuenta que os tenéis que crear vamos a entrar en la mía que ya lo tengo creada pero desde la página principal vosotros podéis crear vuestra cuenta y aquí es donde como os he dicho se guardan aquellos documentos que yo quiero conservar aquellas búsquedas que yo quiero conservar es decir todo el material que yo no quiero perder porque voy a estoy trabajando con él vamos a entrar en mi cuenta y vamos a ir primero a ver lo que se ha almacenado vemos que a la derecha están aquellas búsquedas que yo le dije que me las guardara la primera concretamente que además le hice una alerta para que me llegaran información sobre los nuevos documentos que se publicaran de esa materia más abajo están las colecciones de documentos que yo he guardado si os acordáis cuando yo le dije que me lo guardara me decía que en colecciones o en bibliografía yo quise guardarlo en colecciones y es más lo añadí a la carpeta anorexia estos son las carpetas que yo he creado favoritos una carpeta que está por defecto que lo puedo ir guardando ahí lo que todavía no tengo claro dónde lo voy a almacenar no yo tengo esta carpeta anorexia que en la cual tengo 20 registros y el último de ellos sería el que guardé o los tres últimos me parece que eran las que seleccioné y dije que guardar ahí a la izquierda vemos que hay un cuadro con la actividad más reciente que he realizado y arriba hay otra otro apartado que es mi bibliografía si yo clico aquí tengo tres ítems que he pasado desde colecciones o bien desde el principio cuando guardé yo sabía que eso iba a formar parte de mi bibliografía le dije que lo añadiera y como veis lo que ha hecho es crearme la bibliografía pues esto es lo que se encuentra en el área personal con posibilidad de personalizar con posibilidad de las alertas y borrarlas cuando ya no las quiera porque no me interesen en fin puedo trabajar con cada una de las carpetas pero es muy importante porque yo tengo la seguridad de que aquí y de aquí no se va a ir nada hasta que yo lo decida yo soy el que decido cuando ya no quiero un documento y cuando lo borro y mientras tanto yo cuando entro a mi trabajo voy almacenando aquí lo que me lo que me está interesando